¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí el Top Skater me parecía un juegazo, decir que yo no soy muy bueno, todo se ha dicho Y bueno, la partida es de la versión USA, porque la versión europea no tengo cojones A ver, yo no me corto, yo lo digo claramente Y también decir porque es un juego que quería que estuviese en el canal más tarde que más temprano Pero la partida otra se me veía 16 novenos, se me veía muy mal, estirado Y dije, mira tío, pues para traer esto así, pues vamos a hacerlo bien, etcétera, etcétera Y bueno, pues decidí rehacer la partida y para ahorrarme un poco de tiempo barra comentarios Pues decidí hacer la partida en tiempo real, nunca mejor dicho Y dije, bueno pues vamos a hacer la partida en tiempo real, nos ahorramos volverla a comentar El resultado ha sido por lo menos para mí mejor de la partida Tanto de la partida como de la grabación me ha parecido muchísimo mejor Estoy muy contento con ello y todo se ha dicho Pues un juego que pude disfrutar en Bahía Sur, ahí en San Fernando, en un pueblo de al lado de Cádiz Si yo llamo pueblo a todo, lo que no sea ciudad barra capital de donde vivo Soy así de cabrón, o pedanía, o como queramos llamarlo, etcétera Decir que este juego, pues cuando conseguí emulador de Sega Model 2 hace mucho tiempo Fue el primero que puse, eso sí, el control es totalmente paupérrimo No me gusta una mierda, como está el control tanto en mando como con teclado Me parece muy, muy malo Pero claro, emular una tabla de skate, etcétera, etcétera Bueno, una tabla de skate, la tabla de skate que había para jugar, que saltabas, etcétera En un emulador, pues bueno, la verdad es que eso sí está bien conseguido Aunque el control del juego para jugarlo sea horrible Pero tampoco puedo ponerme así, ¿no? Porque menos mal que el juego pues está emulado Tengo que agradecerlo a quien lo haya hecho el juego para emulación Y bueno, pues poco más que añadir Ahora en la partida vais a escucharme cagándome en Dios y la madre Por haberla jugado en tiempo real Como un auténtico cabrón de decir Joder, que no voy a llegar, tío, que no llego, que no sé qué Bueno, vais a escuchar burradas que ya veréis Y bueno, lo del Marvel Land también escucháis algunas burradas Pero ese juego es que tenía que estar en el canal otra vez sí o sí Y bueno, yo voy a ir dejándoos ya que ya con la partida Ahora nos vemos en la partida Y bueno, amigos y amigas, ahí habéis visto que he insertado el crédito Me voy a hacerme los dos circuitos Tiene que ser cada circuito con un crédito Me voy a coger a Ash Decir que, bueno, en este juego Antes me he comentado que lo había jugado, etcétera En Bahía Sur Me lo enseño a mi hermano Decir que este juego, por ejemplo, aquí Tenemos los saltos, estos saltos También tenemos saltos de U que hay En estos saltos lo que tenemos que hacer Nosotros tenemos dos botones para saltar Y realmente esto de los dos botones en la máquina Yo creo que no estaba O sea, nosotros estábamos montando el puto Skate A tomar por culo Y saltábamos cuando el juego te decía que saltase Como también puede ser aquí Ahí no La inclinación del juego es totalmente paupérrima O sea, lo que es el control emulado del juego Es, para mí, malísimo O sea, está muy mal hecho como lo han emulado Y eso es un puto fallo Porque es que entonces no puedes sacar bien los trucos Etcétera Yo voy a abusar de la zona donde esté la Su Esta Su que hay Pero me voy a colar con cabeza aquí, por ejemplo Que hay tiempo Y los quiero Y veo que hay pollas para mí Esto de jugar la partida en tiempo real Haciendo el retrasado mental No me mola Bueno, menos mal que La intro no está grabada en tiempo real Que seguro que me pasaría algo vanguardista en la intro Decir que esta partida Pues la estoy repitiendo Porque se me veía mal Estaba 16 novenos Y dije que una polla O sea, que yo esto no lo quería 16 novenos Y por eso estoy repitiendo la partida Porque tengo una partida donde, bueno Me hago el juego Pero es que se ve Es que se ve para tirarlo Y paso de ofrecer ya Una calidad paupérrima de 16 novenos Cuando una intro esté a 4 tercios No O sea, vamos a ir ofreciendo Algo mejor Aquí estáis viendo que estoy Voy a abusar de esto O sea, es que voy a avisar de hacer Keyflip de Mood Todas estas putas mierdas Voy a intentar quedar Bueno, en una buena posición Eso sí Tirar de coger el tiempo Cosa que, bueno Que no estoy haciendo Que no sé por qué no estoy haciendo Porque el control del muñeco Se me va a tomar por culo Y se está yendo Nunca mejor dicho Aunque, mira Para darme un puto segundo Y pierdo más tiempo en cogerlo Que en hacerlo Esos 5 segundos Me vienen de puta madre Sí señor Estos 3 segundos También para mí Aquí, si no me pego la tollina Mejor Y si me cuelo aquí Para coger estos 3 segundos ahí Me cago en Dios Es lo suyo Y a ver si puedo coger estos que hay aquí Me cago en la leche Ahí está Cógelos Aunque el truco que ha hecho Es un puto Kifli Que es una mierda Eh, pero bueno Un backlook Bueno, no está mal Ah, estos segundos son para mí Chavarín A one foot Aquí creo que no voy a llegar Con velocidad para coger Ah, pues sí he llegado Me cago en la leche Joder, ahora me está saliendo Una partida de puta madre No, tío Ese puto salto No, tío Ese salto de los 5 segundos Tampoco, tío Eso es una pedazo de cagada Voy a intentar Spamear Todo La máxima puntuación que pueda Antes de llegar al puto final De esta fase No, pero ya estoy ahí Ya, te ponen 3 segundos Para el puto final Vete a tomar por el culo Joder, y ahora se me Se me está chocando Me cago en la leche Bueno, pues Primer circuito terminado Vamos a ir por Vamos a ir a por el segundo B-Class 65 Muy, muy, muy mal Ahora mismo vamos muy mal Ni puedo poner nombre ni nada Voy a insertar el siguiente crédito Me voy a ir a Experton Nos vamos a ir a Al puto segundo circuito del juego Bueno, aquí vamos Estoy empezando a me voy a poner nervioso Porque este es bastante más jodido Así que Vamos a ir a ello Bueno, segundo circuito Vamos a darle el puto primer salto Un front loop Esto es una mierda, tío Esto con aquel que se levanta Y dice Hostia, tío Mira que no he cobrado Que me voy a fumar Voy a meterme aquí Joder, me cago en Dios Que puta cagada, chaval Bueno, por lo menos He cogido 5 putos segundos Voy a meterme A coger estos 3 Inmediatamente a ver si puedo salir No, tío Si es que el control de este juego Entre la mierda Y el control del juego No sé con qué me quedo Vaya A ver Voy a meterme aquí Justo Mira, me cago en el puto salto Con la puta mierda de velocidad Nos tenemos que colar En el puto siguiente Que es aquí Y hacer otro truco Bueno, he cogido los segundos Si no los pierdo aquí Mejor que mejor Si no los pierdo cagándola Vamos a ir saltando Para coger puta velocidad Aunque no lo creáis Saltando Se coge mucha velocidad Y aquí voy a intentar Saltar Saltar Coger los segundos Saltando Y último salto No me ha salido para nada Me ha salido mierda bien A ver si aquí puedo meterme Y coger Ahí estamos He cogido el tiempo Vámonos 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 En este puto salto La acabo de cagar En ese salto La he cagado De la puta peor manera Porque es que estoy En los saltos Donde no estoy cogiendo tiempo Ahí estamos Sí señor Hemos cogido los 5 segundos de ahí Nunca Ahí, ahí, ahí Vamos a coger estos Y llegamos al checkpoint Con putamente tiempo de sobra No, tío No la cagues ahora No la cagues ahora Vale, vámonos 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 Vuelta a saltar Intento grindar Para coger La máxima puntuación posible Joder Con el puto cono Que me ha jodido Me ha tocado los huevos ahí Vámonos Y ahora Aquí salto Y ahora Tengo que ir de frente Para conseguir esos 5 segundos Ahí estamos Bueno, he hecho una puta mierda de truco Un mad twist A ver si puedo Ahí hago otro truco Joder, me veo sin poner la puta puntuación Tío Sin poner algo importante Que es el nombre En este juego Por lo menos a mí En este juego Que me gusta jugar Me gusta dejar el nombre Y constancia Y bueno, aquí vamos con el Al finish Ah, tío Nada, nada Mira, coño Pongo los nombres Qué pena, tío Vale, ya tira El chavo en la tabla Anda, hombre Bueno, Z-Class Z-Class 92 El 92 De mis huevos Bueno, chicos No vayáis todavía Que ahora viene ya Que ya El extra del Marvel Land Ahora Y bueno amigos y amigas Tras haber completado Este Top Skater En este extra Os traigo Tal Miss Adventure Un port del juego Marvel Land Del año 1989 De Nanko Y yo estoy jugando A la versión de Megadrive Del año 1992 Este juego salió Si mal no recuerdo Para la Nanko System 2 Y bueno chicos Decir que es un juego Que pude jugar En la época De la Megadrive Me alquilé Porque yo de comprar En la época Y ahora mismo Últimamente ando igual ¿No? De que prefiero Alquilarme juegos Probarlos Y bueno Ya si me gustan Me los compraré Pero bueno Este juego Es curioso Porque mi vieja Era la que se encargaba De alquilarme los juegos Etcétera, etcétera Y bueno pues Un día Ella me solía alquilar Juegos los fines de semana Y bueno Llegó un día En el que Pues me alquiló este juego La primera vez que lo vi Dije Hostia Que juego más chulo Yo no había jugado todavía Al Chiquichiqui Boys En ese momento Y bueno Este juego me pareció Una auténtica gozada Eso sí Cabronido como el solo Decir que Hace muchísimo tiempo Lo traje al canal En forma de desafío Por cierto Por cierto Esto estoy jugando En tiempo real Jugándome la más No poder Haciendo mil Que no juega el juego Pero bueno Hay que jugárselo un poquito Ya que esto es un extra Y ahora mismo Pues no es un 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 juego con un crédito Todo se ha dicho Este pirata Que es un hijo de puta Me lo voy a cepillar Con estas sombras Que tengo Es con lo que pegamos Si no tenemos las sombras Pues no podemos pegar Tenemos que saltar Encima de los enemigos Cosa que Es una auténtica putada Por lo menos Para mi Todo se ha dicho Me parece más difícil Y abajo tenemos El contador de vidas A la derecha Tenemos los relojes Del tiempo Que bueno Esto se avanza Muy rápido Más de lo que deberían Bueno Aquí me acabo de confundir De botón He usado el botón Que no debía Cuando le he dado al salto Soy un auténtico Retrasado mental Bueno Aquí voy a esperar un poquito Porque a la primera No me fío yo De caerme al agua Como todo el mundo sabemos En la mayoría de los juegos El agua es mala Porque el protagonista No se ducha No se 10.500 excusas Puede haber Bueno Y esta mierda de plataformas Hay que tener muchísimo cuidado Con ellas Porque Más adelante Vamos a tener que Dejarlas inclinadas Hacia arriba Y es un putísimo peligro Bueno Decir parte Que Este juego Es de sabérselo De memoria El juego es así O sea O te lo sabes O te lo sabes No tiene más Por cierto Aquí me acabo de caer Siempre que Nos caigamos de una plataforma Y tengamos sombras Bueno Aquí Ni nos lo pensamos Aquí como veis Esa L A ver si puedo Alcanzarla Ahí estamos Me ha dado más sombras Cosa que bueno Pues se agradece bastante Voy a decir que aquí está Este hijo de puta Bueno Me lo voy a cepillar No soy yo de matar A ese tipo de enemigos Pero Me estaba ahí viendo Un poquito Con la dificultad Bueno Macro salto Para que nos den más puntos Aquí en la Diana Cuando acabemos el nivel Pero bueno No nos han dado muchos Todo se ha dicho Bueno Segundo nivel completo Decir que este juego Tiene una putadilla Que te envía niveles atrás O sea A mí eso Me revienta la polla Porque Y perdón por la expresión Pero por qué Me revienta los huevos Porque ya el juego Me parece Cabrón Y yo como él solo Como No me jodas Y me envías niveles atrás Tío Bueno O sea Es cabrón Para mí eso es de muy cabrón Todo se ha dicho Porque claro O sea Te llegas tú A determinados niveles Sufriendo Porque este juego Sufres Aunque Parece que un juego Infantil Que si muy bonito Que si no sé qué Este juego es cabrón Todo se ha dicho Este juego es muy muy cabrón Incluso En los primeros niveles Se te puede complicar Si no te haces con la mecánica Del videojuego Algo que Ese enemigo También que es un hijo de puta Que acabo de eliminar Por cierto Hay que tener muchísimo cuidado Con él Bueno Voy a coger por la parte de arriba No me pienso arriesgar En absoluto Porque en la parte de abajo Voy a morir Al 200% Vamos Eso Segurísimo Bueno Este enemigo No me ha tirado La puta flecha Así que lo que voy a hacer Es meterme aquí Meterme aquí Meterme aquí Y va a coger las alas Pero no le encuentro aquí Demasiada utilidad Puedo ir sin alas Y es tanto ahorrar tiempo Para vosotros Y vosotras Como para mí A ver si más adelante Que me las van a dar ya Las enseñaré Bueno Pues área 3 Terminada Otra área menos Creo que eran 5 o 6 áreas Por el mundo Bueno Área 4 Aquí empieza Una auténtica putada Aquí yo lo que hago Es agacharme Diréis ¿Por qué se agacha este puto retrasado mental? Pues tiene su lógica Porque en determinada parte del nivel Hay unos carteles Que son esos que acabamos de ver Que salen dobles Bueno Pues esos carteles dobles Los tienes que agachar Te los tienes que agachar Y claro Y claro Pues yo prefiero Ir todo el puto nivel agachado Aquí como veis No me han matado Porque el juego No has querido Me cago en la leche Bueno pues prefiero Ir todo el nivel agachado Ahora por ejemplo Hay una calavera Que lo que hace es quitarte una sombra Para joderte Literalmente Dice mira Me sale de los huevos Joderte Pues bueno Te jodo un poquito Bueno y yo voy aquí Siempre la del medio Mi truco es siempre ir aquí Para tener más distancia Como habéis visto Que no me he caído por el barranco Un poquito de más distancia Para los enemigos Que ellos suelen aparecer También por el medio Bueno suelen aparecer O por atrás Pero si aparecen por atrás Tú al estar ya en medio Lo tienes ganado Aquí este es el cartel Que andaba yo diciendo Como habéis visto Bueno este enemigo no ataca Y bueno pues ya está Nivel pasado Haciéndolo así Es la mejor manera De pasarnos el nivel Bueno decir que me han dado una vida Me acabo de dar cuenta Perdón Y bueno que es la mejor manera Y más sencilla De pasarnos este puto nivel Bueno Empezamos en nivel 5 Voy a ir con cuidadito Porque por mucho que se vea Venga ve a saco No porque por ejemplo Este hijo de puta Que está aquí Lo voy a tener que matar Y ahora Si me ato a ese Me ahorro matar a este Porque me podía haber resbalado Y esto es una auténtica putada Ese cocodrilo Bueno esa cabeza de cocodrilo Nunca mejor dicho Pues me hubiese chuscado O sea Es que encima Tienes que contar las sombras Como si fuese la vida en ello Bueno Esta cosa Que no sé lo que es Parece algo mutante O algo extraño Bueno Esta hormiga Que es una cabrona Me la voy a cepillar Voy a coger estas sombras Y a venirme por aquí Y aquí justo Me lo cargo las sombras Como veis Yo en estas partes En las que En las que va rápido juego Yo no suelo ir rápido Bueno Aquí ya he cogido las alas Que las alas Y bien pues Para volar un poquito Y planear Etcétera Ahora voy a enseñar Voy a enseñar su uso Pero siempre con cuidado Si nosotros pegamos Un salto grande Y podemos planear Muchísimo mejor Hay que jugárselo aquí un poco Yo me lo hago Lo hago así Surfeando ahí Con la muerte Como nunca Y me los consigo terminar Porque otra vez Tenemos Esta cosa de madera Que parece un puto barco Pidato Que va de izquierda A derecha Y bueno pues No me la quiero jugar demasiado Y bueno Sexto nivel Sexto nivel Que ya se pone cabrón O sea Aquí ya el juego Empieza a pegar Otro gran cambio Es que este juego Lo que no entiendo Es como al principio Bueno si te hace Ya lo digo Este juego es hacerse Muchísimo Muchísimo Con la mecánica Y si habéis visto Que ese no me ha violado Porque Porque ha tirado La pelotita Esta dos cojones Hacia otro lado Si no me lo hubiese metido En el culo Como hubiese llegado A ver Bueno y es que las sombras Yo no las A ver Tienes control sobre las sombras Pero por ejemplo Me cago en la puta mierda Me maté Cago en la leche Que gilipollas soy O sea Eso lo hacen los gilipollas Y yo O sea Con lo cual Yo tengo que ser gilipollas O sea Aquí Aquí no hay más Aquí Me voy a ir corriendo De este cabrón Porque me puede lanzar Esta pelota de los cojones Y no tengo ni putísimas ganas De esquivarme Aquí me la voy a jugar un poco Bueno menos mal Que muchos de los enemigos Se agradecen que Me cago en la leche Pero si no me has dado Hombre Venga ya Joder Me da una putísima historia Me está contando El juego me va a robar aquí ¿No? O sea El juego va a decir De aquí no pasas Porque no me da la gana Porque al paso en el que voy Tiene todísima la puta pinta La verdad Es que si cojo por abajo Me puede robar todavía más El cabrón ¿Por qué digo que me puede robar más? Aquí estamos Porque hay más enemigos Está esta plantita leitos Que es muy fea Bueno es una flor Florita leitos Aparte de ser fea Es hija puta Porque ocupa mucho trecho La pantalla Aquí lo que voy a hacer Es esperar Aquí este Me ha lanzado la flecha Aquí Que me parece de puta madre Que lances flechas Pero se la puedes lanzar A tu colega Pero a mí me Me quiere dejar tranquilo Que a un dios Bueno este Este es un hijo de puta Aquí me he puesto en medio Bueno y el del cohete Bueno y aquí supongo Que estará la salida del nivel Uf menos mal Porque dos vidas aquí Haciendo retrasado Me van a costar muy caras Todo se ha dicho Bueno y vamos Para el área 7 Bueno Pues área de jefe de nivel Que espero pasarme Por el amor de dios Bueno Aquí como veis Esta medusa Tiene un rayo Que es Que es la hostia Con lo cual Tenemos que tener cuidado Yo aquí lo que voy a hacer Es esperar ¿Por qué voy a esperar? Porque aquí tenemos un capa Un hijo de puta aquí Y me lo voy a cepillar Y ahora que Tengo las sombras Pues voy a andar Un poquito con más De seguridad Me cago en la leche Venga tío Menudo puto robo Que juego más ladrón Pero que juego más puto ladrón Es que me roba como quiere No voy a llegar Ni al puto jefe del nivel Tío Voy a cagarme en la puta Me voy a cagar en la puta Cuando eso no me ha dado Joder Es que ya van tres Venga joder Usa el puto rayo ese Ahí está Te puede ser un poquito Que tomar por culo Yo me quedo en la esquina Voy a esperar que use el rayo No me voy a caer abajo Esto requiere Una puta sincronización Perfecta Porque es que encima Arriba hay otra Ya me ha matado la capa A tomar por culo Me voy a pirar de aquí Me voy a pirar de aquí Pirarte es no morir Atención No caer en la tentación De la muerte Por favor Si me haces ese putísimo favor Bueno voy a matar A florecita latex Me cago en la leche Aquí habéis visto Que la he cagado Así que voy a esperar aquí Justo aquí Me voy a quedar aquí agachado Por si hay una puta medusa De estas aquí arriba He ido con miedo Todos He dicho Ahí me he cagado de miedo Ahí me he cagado de miedo ¿Por qué me he cagado? Por si hay otra medusa Ahí dando por el culo No aquí tenemos Estos cabrones Que lo que hacen es Bueno pues Nada más ni nada menos Que ir de buen rollo A tirarnos un par de bombas Me parece imposible O sea me han metido En la puta boca del lobo En medio Y me han violado Tío No me toquen los huevos Eso es para robar Tío Eso si las hombres No se puede hacer Joder Es imposible O sea es imposible Bueno por lo menos El juego me ha dejado A mitad del nivel Bueno que sepáis Que iba saltando A comerme A ese Vamos Voy a esperar A esta puta mierda Voy a irme corriendo Como un putísimo héroe Me voy a quedar aquí agachado No Ahora va a ir La hijaputa esa No tiene otro nombre Ahora va a meter El lefazo ahí Yo me voy A tomar por culo Ala Uff Uff Joder que chungo Es el hijo de puta Creo que ahora viene jefe Este es el jefe Príncipe Tienes ahí La princesita Leito No se Es decir Es un piedra, papel y tijeras A ver Tenemos que ganar Un piedra, papel y tijeras Y atacar al enemigo Yo lo que voy a hacer Es defenderme Vale La he cagado Porque Podría haber atacado Estoy atacando Bueno Vamos 2-2 Not bad Empate No Me cago en la leche Me han cepillado una vida Por hacer el retrasado He hecho trampas Me ha cepillado la vida Hostia me cago en la leche Te cepilla la vida Mira donde te deja este juego Que hijo de la grandísima puta Vale Bueno por lo menos He mostrado el jefe Eso si he sido Discapacitado Pero Con perdón Discapacitado mental No Soy retrasado Pero vamos El que más Mira Mira Me voy a cagar En el Kappa En su vida En su novena reencarnación Y en hasta sus descendientes Tocándome los huevos La mierda Del Kappa De los cojones ¿Sabes? Mira Tú te vas a ir A tomar por el culo Tú vas a seguir El mismo camino Mira 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 la mierda Esta Sí Pero es que yo No puedo hacer nada La frente a esa puta mierda ¿Sabes? Es que es lo peor Mira la puta gracia Tío Mira la putísima gracia De los cojones Del juego Mira tú fuera Por hija de la grandísima Me he quitado una No ¿Qué coño? Me he quitado a los dos ¿Seguro que te has quitado a los dos? Yo no estoy 100% seguro ¡No! Se me ha ido el control ¡Cago en Dios! Hostia Tío Se me ha ido el control Game over Ah no El juego te da vida cero Bueno Para lo que voy a llegar a hacer En la vida cero Con suerte me llego Al jefe final Mira que control Aquí Esta puta mierda Seguro que me acaba matando Me voy al jefe Otra vez No puedes hacer trampa No puedes hacerle trampa A un jefe Tío Eso es como aquel que va Y que usa stats ¿Sabes? Esa puta mierda Y truca partidas A ver Vamos a ver Que si hombre Que si Siempre igual Tío Cállate pajarito Leitox Toma en la boca Pajarito Leitox Uf Joder Que puta concentración O sea Que tenemos que darle Aquí primero Pararnos No Ahí la he cagado Me toca piedra Me toca mi Piedra Bueno Este es La definitiva Si le gano bien Y si no Pues me voy a llorar Toma pajarito Leitox En la boca Hola Pobrecito Mira pajarito Leitox Que se pone a llorar Bueno pues Primer nivel Primer mundo Concluido Ya habéis visto que Que lo he basado Mal no Lo siguiente a mal Todo se ha dicho Y bueno Pues voy a mostrarle El primer nivel Hasta que me maten Del segundo mundo Así que Está contando Que esto sostiene El poder del área Etcétera Bonus stage Vamos a coger Las estrellas Y como veis Aparece Pac-Man Es un detalle curioso Pero Pac-Man aparece Como si fuese malo Pac-Man no es malo Este Pegaso No me suena De ningún juego La verdad De caballero No No lo sé No sé Si lo conocéis Bueno me lo decís Sin problema A mi no me suelen sonar Pero bueno Pac-Man si me suena Este dragoncito Puede ser Pero No caigo Bueno habéis visto Me han dado una vida Oh cuidado Como te he dado una vida Se ha comportado El hijo de puta Bueno ya que tengo Uno de los orbes Habéis visto Que no tengo Ni poder nuevo Ni absolutamente nada Vamos que no vale Ni para una mierda Bueno aquí este cabrón Me cae Mira tío Es que no me tomen los huevos Joder tío Es que Que tocadura de cojones Hacen ahí la verdad Pero si es que No me has dado Te voy a meter La mayor hostia de tu vida Cardonaz Bueno aquí tenemos Bueno las alas Pues me voy Me voy a ir corriendo Como un auténtico héroe Hasta caerme en el agua Que supongo que no tardaré mucho Todo se ha dicho Porque estoy viendo Que tenemos las mierdas Estas típicas De parecidas Al Mario Bros Y yo me voy corriendo Como un héroe Ahora Me he hecho el nivel Como un auténtico Puto héroe Mira de hecho No no Me he equivocado Me he pasado de nivel Listo he llegado A este área Secreta Me acaba de confundir Yo me voy corriendo Otra vez O sea ya que podía hacer Una vez Por qué no dos El juego tiene muchos wars Y muchas putas mierdas De estas Y también tiene muchas muertes Como yo seguramente Que me muerdo en breves Todo se ha dicho Yo aquí estoy yendo De motivadísimo Pero Yo como el que más Me estoy dando cuenta Me estoy yendo Y digo Demasiado motivado voy yo Aquí me han vuelto a dar alas Voy a ver si aquí Hay sombras Ya no tengo alas Ni tengo mierdas O sea esto ya empieza A ser puteante Bueno y ahora que Como pollas llego yo ahí Campeón Vale voy a ir a la cara De esta luna Que hay aquí Que le hago así Y me da un poquito De felicidad Supongo que tendré que Exaltar a A la diana De hecho A lo justo Porque casi me mato Se me ha faltado Un cielo al canto Un duro para matarme Bueno Una cosa Lo dejo ya claro De este mundo no me acuerdo De absolutamente nada Porque hace mil Que no lo juego A ver hasta donde llego Bueno y este cabrón Que me está Me está guiando Para pegarme una buena hostia Nunca mejor dicho A este tío Le va a la marcha Bueno Yo ya que tengo esto Me voy a ir corriendo A ver a donde llego Mira el área 5 Fijaos donde te deja el juego No siendo hijo de puta Sino lo siguiente Bueno esto tiene pinta de De que como caiga Voy a acabar muerto Así que Evidentemente Evidentemente No sé como no me he matado O sea Poco más Y no tengo putísima suerte Mira yo no me la juego Aquí viene una pieza Del tetris Pero parece ser que Que mi personaje No llega Ahora me ha llegado De putísima madre Bien por aquí Me la voy a jugar Uf Me la jugué Y salí Oh bien Fijaos Me la he jugado Para Para esa puta mierda No podía haber jugado Me podían haber dado Las sombras Que hace Dos años y medio O más Que no las cojo No sé No me han matado Cabrón Bueno en verdad Si me han matado En verdad si me han matado Porque de hecho es normal Bueno pues Esta vez Voy a coger por abajo Este genio Que tiene pinta De ser un hijo de puta O quien cojones seas tú No tengo ni putísima idea Aquí voy a esperar Justo cuando espero Cojo No sé si son batidos Jarlopa No tengo ni puta idea Me la voy a jugar A una A ir por aquí A que ese no me haya matado Que se agradece Ese detalle Bueno se agradece Y el juego No se me ha ralentizado Sino que el cabrón Ha empezado a ir más lento El hijo de puta No sé cuál ha sido Su puto motivo Pero bueno Me ha jodido un poco Y bueno pues Aria 5 Nunca me había jodido Ahí 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 Aria 5 Colándome en fases Que no me tenía que colar Si señor Si señor eh Dos huevos Pues vamos a ver Que nos depara la muerte Mira Mira que hijo de puta La cara que me lleva Y lo hijo de puta que es Mira mira Yo no puedo jugar así O sea Pero esta putada O sea Tengo que Ese pez Tiene pinta De ser un amargado Mira Pero amargado No Es un hijo de puta Necesitaría sombras Por dios A que cojones Necesito yo una L Mira tío No sé Como no estoy muriendo No 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 Ah Bueno Soy la puta peste Ha quedado clarísimo Y bueno chicos Yo me voy a ir despidiendo aquí Espero que os gustase Este extra del Tarmis Adventure Y que nada Un saludo a todos y todas Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima